Conozca un resumen de las noticias más importantes de este 22 de junio, a continuación en Noticiero LPG. 2.397 casos activos de personas desaparecidas entre 2019 y 2022 es lo que registra una investigación de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. Según este informe, las desapariciones no se han tratado de la mejor manera por parte de las autoridades. Señalan como principales obstáculos la falta de soluciones a la problemática, la desactualización de la base de datos de muestras de ADN de familiares y la falta de seguimiento a las denuncias. La investigación de FESPAD también destaca que solo entre enero y junio de 2022, ya con el régimen de excepción en marcha, se recibieron 692 denuncias de personas desaparecidas. El Instituto de Medicina Legal no entregó reporte de fallecidos en cárceles durante el régimen de excepción, el cual fue solicitado el pasado 12 de junio de este año durante una marcha realizada por diversas organizaciones de derechos humanos debido a las denuncias de tortura y muertes en los centros penales. El documento de respuesta, con fecha de 20 de junio del presente año, expresa que la solicitud no puede ser atendida por tratarse de un ente colaborador de la Administración de Justicia. Las organizaciones de derechos humanos manifiestan que esta negativa dificulta que las familias de los reos fallecidos puedan conocer de manera oficial las causas de su muerte, así como la identificación de esos casos. El Ministerio de Hacienda presentó ante la Asamblea Legislativa una iniciativa de reforma al presupuesto 2023 para hacer un refuerzo al presupuesto asignado al Ministerio de Salud por un monto de 12.4 millones de dólares, cuyo origen saldrá de una transferencia de fondos de Hacienda. La propuesta enumera las cinco necesidades que tiene el Minsal y en las que serán invertidos los fondos, siendo la mayor parte de estos destinados al pago de servicio de Internet e Intranet, enlaces digitales y telefonía móvil, para 31 hospitales nacionales, 8 instituciones adscritas y 733 establecimientos de primer nivel de atención. Estos gastos deben ser incluidos en el presupuesto que es asignado a cada ministerio cuando se aprueba el Presupuesto General de la Nación de cada año, donde al Minsal le fueron asignados 106.9 millones de dólares para todo el 2023. Con el semáforo que se ha dibujado en la pared estamos en el nivel verde. Significa que ha llovido en la zona alta, el riesgo de inundación en la zona baja es bastante alto, debido a la cantidad de lluvias que está cayendo en estos momentos. Este es el trate que persiste la lluvia, vamos a hacer un historial. El Ministerio de Medio Ambiente pronostica que las lluvias continuarán en El Salvador para el viernes, principalmente desde el mediodía y durante el transcurso de la tarde hasta las primeras horas de la noche. Las condiciones climáticas estarán influenciadas por remanentes de humedad e inestabilidad dejados por una onda tropical. Además, se observa una nueva onda tropical al este de Colombia acercándose al Caribe durante el fin de semana. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.